Unión se creó hace 45 años con la fusión de dos clubes que eran del pueblo, uno se llamaba el Urquiza y el otro el Alcará, entonces ambos integrantes de los clubes se juntaron y decidieron hacer uno solo. Y de ahí que empieza, hace ya 45 años, Unión de Alcaraz. Y mayormente nosotros apuntamos al trabajo social, más allá de lo deportivo, que siempre uno quiere obtener un logro, pero el fin primordial es lo social. Tenemos en este momento entre hockey y fútbol más de 150 chicos. Nuestro club en lo que es futbolístico, tenemos una historia de la década del 90 muy rica, donde se lograron los dos títulos que tenemos en nuestra camiseta, como lo podrán ver. Y bueno, y en hockey ya hace más de 10 años que estamos posicionados entre los primeros y los segundos, es lo que respecta a la liga. Tenemos objetivos todos a largo plazo. Que el chico se desarrolle como chico, que vaya, que disfrute, que aprenda, que tenga amigos. Si el resultado final viene de la mano de los deportivos, sería el combo perfecto, pero la idea es que se desarrolle como chico, como adolescente. Que si el chico está en el club, no está en la calle.